Salve y yo, pa, 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 pa Ahora va a ser así Y mira que quedas cuando hay Y pues, pues, pues ya No hay chorra, vamos De popa, baila, baila Y a la gente te da Y no te creo que me pierda Y es que te da Y es que te da Y no te creo que me pierda Y no te creo que me pierda ¡Ay, ay! y como se va a ir y como se va a ir vamos de lo que tú arrojas vamos de lo que tú arrojamos y como se va a ir 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 ¡Ese es el sabor! ¡Así se va!